Me agradezco mi último primera invitación, estoy muy contento de estar en el Festival de la Semilla que es el cuarto año que se hace y yo básicamente me dedico a ser profesor audiovisual, hago videazos de la ciudad de Puebla y de muchos otros estados del país y soy para servirles con mucho gusto y pues espero que se les esté pasando increíble